Este es el festival del vino Por eso que hay hartos locales Harta tienda con vino Y acá como son poco re malos para tomar Lo malo que yo no puedo tomar Un cuarto a las 10 de la noche Mañana también es Es todo el fin de semana Yo voy a ir a tomar una copita Del Wine Festival Ok, bye bye Del Wine Festival, Festival del vino Bye 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 bye